¡Aquí no más! ¡La Mejor FM 92.5! Que nos están pidiendo al teléfono 11.092.5 y la línea 113, terminación 113. Pero antes de seguir con la complacencia, déjenme les recuerdo que vamos a tener a mi compadre Beto Zapata de El Grupo Pesado. Cocinando desde la cabina de La Mejor FM 92.5 este miércoles a las 9 de la mañana a través del Facebook Live de La Mejor FM Monterrey. Así la pueden encontrar, es a las 9 de la mañana. Vamos a estar en el supermercado Smart, que te va a invitar a disfrutar de este Facebook Live con mi compadre Beto Zapata de El Grupo Pesado. Así que no se lo pierdan. Pero bueno, por lo pronto seguimos con más complacencias. Vámonos con esta canción, un rolononón de aquellos, de aquellos que jamás vas a poder olvidar. Se llama Cerquita de Ti, la canta la firma. Estás escuchando La Mejor FM 92.5. ¡Súbenle compadre! Amigos, simplemente amigos, sería estúpido pensar, llegar a ser algo más que amigos. Amigos, simplemente amigos, solo eso nada más, aunque muera por querer estar contigo. Amigos, ya no tiene caso seguir soñando con lo que no será, para qué engañarme si él está a tu lado y no te va a dejar. Es que tú no lo sabes, pero yo te quiero mucho más, pero él llegó antes y lo que yo sienta está de más. Y no me queda más que ser tu amigo, y no me queda más que ser tu amigo. Y estar cerquita de tu vida, por si algún día necesitas, por si una vez te causa daño y no soportas el engaño. Y estar cerquita de tu vida, por si algún día te hace falta, por si alguna noche fría sientes que no hay esperanza. Entonces yo estaré ahí, cerquita de ti. Y no me queda más que ser tu amigo, y no me queda más que ser tu amigo. Y estar cerquita de tu vida, por si algún día necesitas, por si una vez te causa daño y no soportas el engaño. Y estar cerquita de tu vida, por si algún día necesitas, por si alguna noche fría sientes que no hay esperanza. Entonces yo estaré ahí, cerquita de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!